Bienvenido a la venganza de los electroalces pop y nos engañaron por completo. El final de Ant-Man and the Wasp Quantum Mania es una de las cosas que a simple vista fue muy feliz y hasta demasiado rosa, pero con las escenas post crédito nos mostraron algo impresionante, nos mostraron al mismísimo concilio de los Kang, pero ¿qué rayos es este concilio? Y más importante aún, ¿qué significa para el futuro del universo cinematográfico de Marvel? Y por eso en este video te traemos ¿Por qué es tan importante el concilio de los Kangs para Avengers la dinastía de Kang y el futuro del universo cinematográfico de Marvel? Y cabe aclarar que este video contendrá spoilers de la cinta de Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, por si no la has visto, te recomiendo que veas después este video. A estas alturas no es ningún secreto que Kang será el próximo gran villano a vencer de esta saga, así como el de la pasada fue Thanos, y ¿qué podemos decir? Solo que la batalla por el multiverso ha comenzado, y esto se va a descontrolar, porque así como Rick y Morty constantemente nos presenta un concilio de los Ricks, pues esta idea viene de los cómics en donde es Kang quien hace esto en primer lugar, y esto por fin está apareciendo en el live action, y este concilio va a marcar un antes y un después en el futuro del MCU. Y aquí te contaremos toda esta importancia basado en lo que conocemos tanto de esta película, como de los cómics, y también de filtraciones muy confiables, todo en 3 sencillos puntos. Punto número 1. La escala de los Kang. En la película de Ant-Man 3, justo en el momento donde todos los héroes estaban tomando ventaja sobre el enemigo, y estaban derrotando a los Stormtroop, perdón, al ejército de Kang, vamos. Ustedes también pensaron que esto era muy Star Wars, nieguenmelo. Pero lo importante es que es en este momento donde Kang sale al frente, y él solo empieza a pelear contra todo un ejército, solo con el poder de su traje tecnológico, y por qué no, de sus músculos. Si lo pensamos por un segundo, Thanos no tenía este nivel, es decir, analicen un poco lo que sucede durante Avengers Endgame, donde él necesita convocar a todo su ejército para poder enfrentarse así al grupo gigante de Avengers, Wakandianos, hechiceros de las artes místicas y demás. Sin embargo, el propio Kang, como mencionábamos, puede él solo contra un ejército entero. Además menciona que no es la primer rebelión a la que se enfrenta y no son los únicos Avengers que ha matado. Todo esto hace que dimensionemos el poder de este antagonista, por lo que, si uno solo puede hacer esto, ¿qué creen que puedan hacer miles de Kangs unidos por un único objetivo? En definitiva, esto da mucho de que pensar e incluso hasta algo de miedo. Pero esto no se trata únicamente de caos sin control. Es en la misma escena poscrédito donde el concilio de los Kangs mencionan que todo lo que han logrado construir está poniéndose en riesgo. Pero, ¿qué es lo que han logrado construir? A ciencia cierta no lo sabemos, pero sí podemos decir algo. Los Kang están tramando algo. Sabemos que no será cualquier cosa porque inclusive el final de la película es el mismo Scott quien termina todo perturbado por las consecuencias de lo que advirtió Kang en el reino cuántico, ya que él advirtió que en camino viene algo sumamente demoledor con todos los Kang a punto de invadir y hacer caos en todo el multiverso. En pocas palabras sabemos que Kang viene, pero a diferencia de Thanos, él viene con un plan y una estrategia mucho más planificada que solo aterrizar al planeta y mandar a todo un ejército a aplastar y destruir. Y sí, no podemos saber a ciencia cierta qué es lo que planea hacer con todos los Kang. Sin embargo, hay suficientes pistas para poder especular mucho al respecto, porque este concilio si se daban cuenta estaba al lado de lo que era la sagrada línea temporal, que pues ya ni es tan sagrada ni tan lineal porque se convirtió en toda una enredadera de realidades. Y esto es algo importante, porque de aquí es donde están surgiendo las famosas incursiones, las cuales no dejan de mencionarse, pero este es un punto que quiero que se guarden por un segundo porque lo volveré a tocar en el punto número 3 más adelante. Pero antes tenemos que comparar todo con lo que sucede en el material de los cómics. Punto número 2. El origen de la inspiración. Al hablar del concilio de los Kang, que es la escena final, nos hace hablar inmediatamente de todas sus versiones, o al menos las que aparecieron en esta escena final. El problema es que en las páginas no estamos hablando tal cual de versiones diferentes, más bien nos referimos al mismo personaje en diferentes momentos del tiempo. Tomemos como ejemplo el de la serie de Dark, en donde cada una de las versiones de Jonas son el mismo, y la diversión es ir viendo como uno se convierte en el otro a pesar de que trata de evitarlo. De esta misma forma en los cómics tenemos que empezar con Ramatut, quien es Nathaniel Richards quien después de descubrir como viajar al pasado, llega al antiguo Egipto y gobierna como faraón por un tiempo. Y es en este momento que conoce a los cuatro fantásticos y tiene su primer encuentro con ellos, esto en el cómic de Fantastic Four volumen 1 número 19. Así es como en la película vimos esta versión dentro de este concilio. Kang pasó toda su vida viajando en el tiempo hasta que llegó el momento en el que se cansó de la batalla debido a varias conquistas y muertes de seres queridos como su amada Rabona Renslayer, quien ya apareció en el universo cinematográfico de Marvel en la serie de Loki, y es en este momento donde llegan los guardianes del tiempo y le ofrecen un trato, convertirse en su agente y así preservar en lugar de conquistar, todo a cambio de la inmortalidad. Kang aceptó este trato y es así como se terminó convirtiendo en Immortus, versión que vimos también en esta escena post crédito y que, a decir verdad, por el atuendo y su posición en la Tamborines Authority creamos que realmente el personaje de Immortus en el MCU había sido reinterpretado como He Who Remains, quien es el Kang que nos enseñaron en la serie de Loki, pero después de Ant-Man and the Wasp Quantumania creemos que nos engañaron con esto, de hecho Kang vive acomplejado de no querer terminar convirtiéndose en Immortus en los cómics. También tenemos todo lo que es este concilio de los Kangs, la versión de los cómics en sí es una trampa, una redada que hizo el mismo Kang ya que se dio cuenta que con sus viajes en el tiempo generaba nuevas líneas temporales y además estas variantes que hacían numerosas hazañas, como por ejemplo la construcción de Cronópolis, la Ciudadela de Kang o también una de estas variantes raptó a Mantis, a Scarlet Witch y a Agatha Harkness para descubrir cuál de ellas era la Madonna Celestial, ya que estaba predestinada a dar a luz a un ser de inmenso poder cósmico y pues digamos que esta variante de Kang quería ser parte de esta ecuación y tomar como prometida a la ganadora entre comillas. Al final Mantis resulta ser la Madonna Celestial pero los planes de Kang se frustran. Lo importante es que ante todas estas situaciones es donde Kang el original decide hacer un concilio de Kangs para poder así organizar a sus otros yoes, pero el problema es que todo fue una estrategia que utilizó para poder eliminarlos a todos. Todas estas situaciones nos dan muchísimo contexto de lo que es la vida de Kang dentro de los cómics, más importante aún nos dice mucho de lo que puede ser tomado como inspiración para historias futuras. Y sí, sé que pueden estar pensando en todas las diferencias, es decir, aquí el concilio de los Kangs es presidido por el mismo inmortus y por diferentes versiones en vez de solo un Kang que quiere matar a todos. Y en el universo cinematográfico de Marvel pues sí son variantes de diferentes realidades y no el mismo personaje en diferentes momentos del tiempo. Además este Kang viaja no solo en el tiempo sino también en el multiverso, pero el universo cinematográfico de Marvel nunca ha adaptado al pie de la letra ningún cómic, no lo hizo antes y no lo hará ahora, pero sí son fuertes fuentes de inspiración y con eso sumado a las filtraciones podemos deducir fuertemente qué es lo que puede pasar en el futuro. Punto número 3. Lo que sabemos del futuro del MCU. A principios del año pasado el mismo Kevin Feige se fue de retiro junto con otros creativos de Marvel para por fin decidir todo el futuro del MCU, algo que hacía falta porque la fase 4 sinceramente no tenía mucho rumbo y es así como meses después nos presentaron la fase 5, la cual inició con Ant-Man and the Wasp Quantumania así como la fase 6 y es ahí donde finalmente nos revelaron que la saga del multiverso culminaría con dos películas, Avengers la dinastía de Kang y Avengers Secret Wars, además de la película de los cuatro fantásticos claro está. También ahora ya sabemos que el guionista de la dinastía de Kang será el mismísimo Jeff Loveness, quien escribió la película de Ant-Man and the Wasp Quantumania y por cierto el guionista de Avengers Secret Wars será el mismísimo Michael Waldron, quien escribió la primera temporada de Loki y quien también escribió la cinta de Doctor Strange y el multiverso de la locura. Ambos guionistas tienen experiencia con este tema del multiverso porque los dos vienen de la serie de Rick y Morty, donde justo hay un concilio de Ricks así como un concilio de Kanks ahora en Quantumania. Podemos comenzar a notar un patrón con las intenciones de Marvel y estos creativos. Y estos proyectos están sumamente relacionados con Kang, es decir, los cuatro fantásticos fue en sí el primer equipo de los cómics en enfrentarse a este antagonista en su versión del antiguo Egipto. Luego tenemos Avengers la dinastía de Kang, que bueno, el nombre nos lo dice todo. Y luego está Avengers Secret Wars. Muy bien, lo admitimos. En las corridas de los cómics de Secret Wars, Kang no tiene tanta importancia, sin embargo tenemos muchos detalles para entender cuál será su papel aquí. Para empezar hay dos corridas principales de Secret Wars, una en 1984 y otra en el 2015. La trama del 84 habla del Beyonder, un ser cósmico super poderoso que quería ver quién era el más fuerte de los héroes y villanos de Marvel, así que llevó a todos a un planeta llamado Battleworld, todo para que combatieran héroes contra villanos. Siendo sinceros, esta corrida es muy caótica y sí se nota que fue creada para venta de juguetes, pero tanto el nombre como el concepto fue algo que llamó mucho la atención en su época, un crossover donde todos, o al menos la mayoría de los personajes de Marvel están presentes, pues ahí no era algo tan común. Luego tenemos la versión del 2015, en la cual debido a que estaban ocurriendo incursiones, es decir universos chocando unos contra otros y destruyéndose, Doctor Doom logra robar el poder del Beyonder y crea toda una realidad conocida como Battleworld, en donde todos los personajes están ahí, muchos incluso sin la memoria de la vida anterior y donde Doctor Doom es el gobernante de esta realidad. Esto le sirvió a Marvel para hacer una especie de reinicio en todos sus universos unificando varios de ellos, aunque bueno, son cómics, sus reinicios suelen ser más confusos que nada. Lo importante aquí es que hemos tenido filtraciones donde nos han revelado detalles como que una de las variantes de Kang tendrá el poder del Beyonder, y vaya, esto ya son palabras mayores, es decir, Kang es poderoso, pero el Beyonder está a otro nivel, y si lo comparamos con la corrida del 2015, nos hace pensar que el papel de Doctor Doom dentro de esta historia va a ser sustituida en gran parte por Kang, y ¿se acuerdan lo que les mencioné en el primer punto de las incursiones y la línea del tiempo que aparece con el concilio de los Kangs? Esto junto con la frase de que han construido cosas, a nuestro parecer da entender que el concilio de los Kangs planea en cierta medida la creación de todas estas incursiones que ya han sido mencionadas en Loki, en Doctor Strange y el multiverso de la locura, y ahora en Ant-Man and the Wasp Quantumania, para de esta manera que todo colisione y junto con el poder tomado del Beyonder, el mismo Kang podrá generar su propio Battle World, en donde todas las realidades coexistan y así dominar todo sin tener que viajar entre múltiples realidades. Además sabemos también por filtraciones que la cinta de Avengers, la dinastía de Kang, serían los nuevos héroes como Sam Wilson Capitán América, Shang-Chi o Shuri como Black Panther enfrentándose a Kang, y que terminarían perdiendo, y sabemos que para Avengers Secret Wars tendríamos de protagonistas no solo a héroes del universo cinematográfico de Marvel actual, sino incluso protagonistas de otras sagas que por ejemplo estaría Hugh Jackman como Wolverine y Tobey Maguire como Spider-Man, probablemente sea en la dinastía de Kang donde termine concretando su plan con las incursiones y que de esta manera Avengers Secret Wars ocurre en Battle World, donde muchos personajes de diferentes películas convivan, no solo los que vimos en Doctor Strange y el multiverso de la locura, sino incluso todos los X-Men de Fox, que sabemos que Kevin Feige les quiere dar su merecida despedida y anda firmando contratos por todos lados. Todas estas filtraciones que han sido proporcionadas por fuentes muy confiables como My Time to Shine Hello, Casey Walsh, entre otros, encajan a la perfección con esta idea. Además para acabar se dice que Kevin Feige quiere una batalla final al estilo Avengers Endgame, donde todos se unan para enfrentarse a un ejército, es donde todo esto del concilio se une más todavía, porque este grupo de Avengers multiversales podría enfrentarse a justamente un ejército de Kangs, un ejército tan poderoso como el de la versión de Quantumania, una batalla muy difícil de vencer. Seguramente una debilidad de Kangs será su propia desconfianza en sí mismo. Después de todo, He Who Remains dijo que hubo una guerra entre los diferentes Kangs y en los cómics el concilio se creó para eliminar a las variantes. Todo esto junto con la idea de una batalla final, en definitiva dice por qué el concilio de los Kangs nos conduce a algo sumamente épico para el futuro de la saga del multiverso dentro del universo cinematográfico de Marvel. Pero bueno, de igual manera si te interesa conocer todos los datos y curiosidades que te perdiste de Ant-Man and the Wasp Quantumania, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop, so say we all.